¿Qué hay detrás del observador que capta lo externo? Más allá de la conciencia de sí, ¿qué es lo que nos permite tomar conciencia de nosotros mismos? Bueno, eso es una buenísima pregunta. Mis investigaciones, tanto internas como externas, me han llegado a entender que la conciencia, a diferencia de lo que están pensando los científicos que todavía están intentando buscar qué parte del cerebro engendra y produce la conciencia, mis investigaciones me llevan a pensar y a creer y a sentir y a ver que la conciencia es universal, es un espejo universal multidimensional en que estamos inmersos. ¿Podríamos llegar en este sentido, aunque parezca psicología ficción, a separar o distanciar temporalmente la conciencia de nuestra persona física y de nuestro cerebro, por tanto? Piensa que la sede de la autoconciencia, que en inglés llamamos awareness, está en el corazón del ser humano, no en la mente. La mente pensante, que es este ladrón de la felicidad, que es una gran herramienta si lo usamos bien. La misma mente pensante difícilmente se va a autocontrolar, porque el ladrón no se va a delatar. Si al menos intelectualmente aceptamos que existe este espejo multidimensional, universal, que además tiene luz propia, es allí donde está la luz, la luz de la conciencia. Precisamente, ¿qué es la decodificación? ¿Qué es la de programación? ¿Qué es la desautomatización? Ir echando todo fuera para quedarnos suspendidos en el vacío primordial, que es nuestro verdadero ser y la fuente de inteligencia o no. Pero voy a volver a presentar a Simon. ¿Por qué repetimos esta entrevista, este encuentro? Por varias razones. La primera, porque Simon era un gran desconocido para el público y ahora, en cambio, es enormemente conocido, aclamado y deseado. Luego has adquirido ya un compromiso nuevo, Simon. Con tu público ahora. Segundo, porque Simon y yo, desde niños, hemos estado en el yoga y hemos estado buscando. Y hemos estado buscando el ser más auténticos, ser más genuinos, el poder conectar con nuestra verdadera esencia, como quiera que lo digamos. Y tercero, porque hoy vamos a meter en un atolladero, querido Alex, es a Simon. Porque le vamos a decir, Simon, ¿de qué herramientas contamos para ir poco a poco liberándonos de todos esos códigos que nos generan confusión, sufrimiento y malestar? Así que ya estamos aquí, queridos amigos, con Simon Mundu. Bueno, a mí no, me has tirado a la piscina directamente sin salvavidas, ¿no? Lo primero, yo diría que la motivación es simplemente dar algunas herramientas que pueden ser de utilidad para la gente, para enfrentar la difícil tarea de ser un ser humano aquí, que es difícil para todo el mundo y sobre todo ser coherente, porque la forma en que está organizada la vida parece que nos hace ser incoherentes de muchas maneras distintas, ¿no? Tú has preguntado por herramientas, yo diría que siempre la propia inteligencia de la naturaleza la tenemos a mano si paramos la mente pensante con su eterno tenis mental y escuchamos a la vez oímos, ¿no? O sea, tenemos que oír y escuchar y escuchar y oír. Es cuadruple la acción. muchas veces y yo, por ejemplo, que me gusta tocar la guitarra flamenca, tengo el defecto de a veces no escuchar el que tengo delante o no oírle bien, entonces meto baza pero no escucho o, es decir, a veces escuchamos y no oímos y otras veces oímos pero no escuchamos. Lo mismo pasa con mirar, tenemos que mirar y ver y ver y mirar, es cuadruple. Lo mismo con el olfato y oler, con tocar y sentir. sentir y tocar es cuadruple, o sea, la herramienta que nos da la naturaleza es la posibilidad de cuadruplicar la atención natural, cosa que hacen los animales en la naturaleza porque allí todo es muy intenso. Nosotros hemos eliminado la intensidad física de la vida de la sobrevivencia por siempre acomodar, o sea, siempre buscar más la comodidad, más la seguridad, vivimos en casas, controlamos la temperatura, vivimos con ropa para evitar los cambios de frío, calor, todas estas cosas nos han ido atrofiando y podemos recuperar esos sentidos agudos cuadruplicando la atención de la manera que acabo de decir. Y por último, la mente que participa en los cinco sentidos, en los cinco campos, la mente, o sea, tenemos que concentrarnos en percibir y conocer y conocer y percibir y siempre estar conscientes de las limitaciones de lo que percibimos y conocemos. O sea, que no es, siempre son visiones parciales, ¿me entiendes? Entonces, el tema es que la gran mayoría de nosotros estamos barriendo siempre para casa. nos interesa más ganar un argumento o reforzar nuestra posición que realmente indagar y hallar la verdad de las cosas. Y cuando digo la verdad de las cosas entendemos que es una verdad siempre relativa. O sea, los conocimientos que podemos tener son siempre relativos a otros conocimientos. ¿Vale? Pues, aprovecho ahora para preguntarte si en esa duplicidad o cuatruplicidad como tú dices de cognición, percepción, también habría por un lado que percibir lo que nos viene del exterior pero a la vez percibir al que está percibiendo lo que percibe del exterior. Conciencia y conciencia de ser. Estar atento pero atento de sí también. Sí, sí. El Buda en el Satipatran Sutra hace mucho hincapié en esa cosa triple que tú dices. O sea, hay los eventos que están pasando dentro de nosotros, dentro de este contenedor y hay los eventos que están pasando fuera en el contexto y luego hay el interfaz. ¿Se dice interfaz? Sí, el diálogo entre los dos. O sea, siempre es una cosa triple. Luego hay la parte nuestra observadora y la parte nuestra participadora. No es lo mismo participar en un partido de fútbol que observarlo. Es clarísimo, ¿no? Pero eso la gente lo olvida cuando se trata de sí mismo y hacen ecuaciones de identidad entre la parte observante y la parte participante y ahí se forman esos nexos, esas conexiones que hemos llamado en la anterior entrevista o diálogo, mejor dicho, lo hemos llamado códigos. Dejamos de lado hoy quizás el código fuera de la conversación porque es un tema difícil y es una palabra difícil y nos concentramos en el lenguaje que es más fácil, es un concepto más fácil de entender. O sea, hay muchos lenguajes en todos los momentos, ¿no? Todos esos sentidos que he comentado antes, esos cinco campos, tienen sus lenguajes y la percepción y el conocimiento tienen sus lenguajes y como tú acabas de decir, internos, externos y el interfaz entre el interno y el externo. El interfaz entre el sujeto y el objeto, el interfaz entre el participante y el observante y el observante, que no es lo mismo. Todo eso no es lo mismo. Tenemos que ser muy agudos en poner bien los conectores para ver qué es qué en cada momento y en cada situación para no liarnos. Pero en este sentido y retomando ya nuestras conversaciones de cuando éramos jovencitos, que me gustaba siempre ponerte en atolladeros para ver cómo salías de ellos, pues voy a tratar de meterte otra vez en un callejón sin salida. Por un lado, por un lado está lo externo, lo captamos. Por otro lado está el observador que capta lo externo. Pero yo ahora, Simon, quiero ir más allá. ¿Qué hay detrás del observador que capta lo externo? Más allá de la conciencia de sí. ¿Qué es lo que nos permite tomar conciencia de nosotros mismos? Bueno, eso es una buenísima pregunta. Mis investigaciones, tanto internas como externas, me han llegado a entender que la conciencia, a diferencia de lo que están pensando los científicos que todavía están intentando buscar qué parte del cerebro engendra y produce la conciencia, mis investigaciones me llevan a pensar y a creer y a sentir y a ver que la conciencia es universal, es un espejo universal multidimensional en que estamos inmersos, igual que el éter. El éter que desgraciadamente fue descartado por la ciencia alrededor de 1900, pero a partir de 1978 los instrumentos científicos empezaron a detectar que lo que llamaban el vacío absoluto del espacio no era vacío para nada y ahora han traído el éter otra vez a la conversación con nombres complicadísimos como la radiación microondas cósmica de fondo y tales locuras cuando antes estábamos hablando de éter o akasha desde hace miles de años porque no podemos seguir hablando de éter y simplemente afinar nuestra definición o entendimiento de cuáles son sus propiedades yo no puedo decir si el éter una de sus propiedades es este espejo y esta luz de la conciencia o no o es una cosa separada según sankhya tenemos prakriti que es materia purusha es el espejo de la conciencia a mí me gusta sankhya mucho me parece mucho más claro tú sabes que en la antigua india había nueve principales darshanas que son los puntos de vista filosóficos sobre todo esto y tienen diferentes percepciones unos piensan que hay todo es una sola cosa como el Vedanta o sea no dual otros que es doble otros que es triple yo creo que para ser prácticos toda esa conversación no no importa realmente lo importante sí es entender que la conciencia es universal está siempre presente cuando nosotros estamos presentes y cuando no estamos presentes en el sueño profundo cuando estamos en el sueño profundo el espejo de la conciencia refleja nuestra ausencia es decir este espejo de la conciencia este purusha refleja todo lo que prakriti la materia que incluye la mente o sea todo lo mental es material también y mecánico según samkhya la la única cosa que no es del campo de la materia es este espejo este purusha que tiene muchos nombres pero no hace falta adherirse a ningún nombre en concreto pero el tema es que no es un producto de nuestro cuerpo de nuestro mente cuerpo en ese sentido Simon por eso el yoga nos daría toda una serie muy rica y muy larga de herramientas para que pudiéramos ir poco a poco independizándonos desligándonos de la materia saprakriti a la que haces referencia y pudiendo establecernos en el purusha nuestro ser interior y aquí también te haría otra pregunta de un programa que le he propuesto un espacio a Alex que hagamos en un futuro que yo le llamaría aunque sea un poco llamativo estrambótico el título el agujero negro de la mente o sea o también le podríamos llamar el ojo de buey al infinito encontrar en la mente una rendija un pasadizo para trasladarnos precisamente de esta mente condicionada que es materia también a la no mente o a ese purusha o ese espíritu que está infinitamente más allá de la conciencia ordinaria ¿cómo lo ves ello? Yo lo veo bien a mí me gusta mucho lo del agujero negro porque yo eso lo experimenté en el 78 de hecho lo pongo en el libro de hecho en ese momento en la prensa normal no había ningún comentario sobre los agujeros negros y yo vi en un samadhi de aquel entonces que había un agujero negro en el centro de la galaxia y que de hecho lo hay en el centro de cada galaxia y que esos agujeros funcionan como portales entre galaxias pero bueno eso es especulación pero bueno eso fue mi percepción y también percibí que en el corazón de cada ser humano hay un micro agujero negro que acabas de referirte a ello porque piensa que la la sede de la autoconciencia que en inglés llamamos awareness está en el corazón del ser humano no en la mente por eso sabe Simon que hay un texto poco conocido pero muy esencial muy enjundioso en la filosofía india que es el Vinyana Vairava Tantra que se nos proporciona nada menos que 112 métodos para poder entrar en ese ojo de bue al infinito y pasar de la mente ordinaria codificada programada automatizada a la no mente al un mani a esa otra mente sin mente que es la que realmente puede percibir y conocer la última realidad exacto hemos intentado aclarar lo que por lo menos desde mi experiencia y desde mi investigación es la conciencia que ahora hay mucho mucho interés por este tema yo veo que el internet incluso anoche estuve viendo un programa un podcast en youtube en inglés entre un científico que es muy mayor tiene 91 años Erwin Laszlo que es un escritor y un investigador y fue sorprendente oírle y además me emocionó porque va con otras palabras que las que estamos usando nosotros porque él no tiene el lenguaje del yoga pero con su lenguaje científico y de investigador está yendo por el mismo camino yo diría para simplificar que podemos distinguir tres mentes aunque en la vida no es así pero tenemos que usar estrategias para clarificar sabiendo que no es así pero bueno podemos entender que la mente de la naturaleza que rige todo existe y tiene su propia inteligencia increíble de hecho nosotros nuestro organismo nuestro mente cuerpo está siendo mantenido por esa mente que también podemos llamar la mente profunda o la mente de la naturaleza está siendo mantenido 24 horas al día sin el menor esfuerzo por nuestra parte ¿me entiendes? entonces esa mente de la naturaleza es la que ha engendrado a través de un proceso que todavía desconocemos pero seguramente muy largo lo del ADN y el ARN y toda esa codificación que está en el mente cuerpo eso lo ha engendrado la naturaleza no nosotros nosotros no hemos decidido que la temperatura del cuerpo tiene 37 grados y hay que mantener eso porque si no si se desvía para arriba o para abajo nos nos desintegramos o sea morimos entonces la mente de la naturaleza es obvio que existe y hay una inteligencia detrás de todo capaz de crear todo lo que vemos en el mundo orgánico las flores los animales los insectos es una auténtica maravilla te quedas pasmado cada vez que lo ves si lo ves con los ojos sin demasiado pensamiento y crítica y luego tenemos esa mente corazón que es la que está relacionada con la autoconciencia y luego hay la mente pensante que es este ladrón de la felicidad que es una gran herramienta si lo usamos bien de hecho no hubiéramos podido llegar a este encuentro hoy sin la mente pensante o sea yo no hubiera bajado a mi oficina no hubiera podido encender el ordenador y ni tú ni Alex hubierais venido a su estudio ¿me entiendes? o sea es una herramienta utilísimo si se utiliza bien pero el problema es que ha usurpado su función se ha desmadrado está fuera de control y la misma mente pensante difícilmente se va a autocontrolar porque el ladrón no se va a delatar de hecho el ladrón lo hemos hablado el otro día lo del ladrón y el ejemplo de Ramana Maharshi que va robando en un pueblo y al final el alcalde dice mira esto no puede seguir así y estamos en una situación mundial en que esto no puede seguir así o sea hay demasiado conocimiento y demasiada inteligencia entre la gente para que esto no puede seguir así o sea es una locura estamos otra vez con otra guerra más otra gente muriendo es una locura sin embargo sigue pasando conflicto tras conflicto tras conflicto pero yo creo que estamos llegando a un punto que hay demasiada ya presión y yo diría incluso enfado yo por ejemplo lo tengo controlado pero yo estoy muy enfadado con la situación mundial ¿tú no? bueno esto yo estoy acostumbrado Simon yo no me acostumbro nunca en que uno lamentablemente se acostumbra porque es que yo desde que nací esto ha sido siempre igual yo nací en la posguerra española en la posguerra mundial y es que no he conocido otra cosa no veo que haya una evolución de la conciencia real si no es a nivel individual no veo que haya más libertad en la acción liberándonos precisamente de esos patrones de esos códigos no veo que nos estemos humanizando sino que al revés cada día veo que estamos mucho más distanciados de los animales porque ellos siguen esa conciencia que tú decías de la naturaleza con mucha más pureza que nosotros y nosotros con la mente pensante precisamente hemos generado una masa colosal de avaricia de avidez de odio de vengativismo de rencor creo que hoy más que nunca las palabras de Buda siguen vigentes aquellas en las que decía tú eres tu propio refugio que otro refugio puede haber y cuando estuve hablando con un yogui con un mentor con el que tú tuviste una estrechísima relación durante años que Swami Chaitan Yanad le pregunté si él era optimista con respecto al futuro me dijo que por supuesto con respecto a un futuro próximo en absoluto que no hay nada que nos haga pensar que vamos a trascender de una consciencia totalmente anquilosada y crepuscular a una consciencia iluminada y planetaria eso no quiere decir que no pongamos todo nuestro énfasis herramientas medios para poder darnos luz a nosotros mismos y en la medida en que una vela se enciende se da luz a sí misma y también claro desparrama luz un poco alrededor pero voy a seguir metiéndote en atolladeros ¿qué te parece un ejercicio que les doy a veces a mis alumnos en las clases de yoga y que ya han pasado tantos años desde que tú venías al centro de yoga que no sé si tú alguna vez en las clases harías este ejercicio pero seguro que lo has hecho muchas veces fuera de las clases en tu vida personal que es lo que en muy pocas palabras llamaríamos sentir al que siente sentir al que siente sentir al que siente en lugar de estar siempre sintiendo lo que viene de afuera sintiendo lo que viene de adentro vamos a dar un paso más allá vamos a bajar más por el agujero negro del cerebro y a tratar de sentir al que siente o dicho de otra manera conocer al que conoce porque si no seguimos estando siempre en lo aparente es cierto que las sensaciones y el sentir es la clave de la cuestión de hecho hay un sutra de Buda donde dice que todo converge al final en las sensaciones y en el sentir eso es absolutamente clave porque es lo más real cuando nosotros hablamos del cuerpo como estructura física eso es un esquema visual pero cuando lo sentimos como sensaciones como empujes que nos tocan como perturbaciones alteraciones eso es más directo es absolutamente directo lo visual es indirecto ¿no? tiene la luz oscila el éter y esa oscilación entra a través de los ojos y luego se difunde por el cuerpo lo mismo con el sonido primeramente tú has de perturbar el aire con tus cuerdas vocales esa perturbación viaja y golpea el tímpano de mi oído y luego esas perturbaciones entran en mi cuerpo en forma de sensaciones y impulsos que luego son traducidos en significados a través de un complejo proceso de conexiones o sea siempre las sensaciones y el sentir es lo más fundamental y son de tres tipos fundamentales agradables desagradables y neutras y las neutras son los que en el libro me refiero a dim que es la dimensión número uno la dimensión sin dimensión de calidad es decir en la naturaleza todo es regido por un impulso a la homeostasis o sea las leyes de Newton la primera ley de Newton si no hay colisión no pasa nada todo sigue igual pero eso no se da en la naturaleza en la naturaleza como todo está en partículas muy muy pequeñas y luego más y más y más y más grande hasta sistemas solares y galaxias etcétera todo está yendo en direcciones contrarias y hay colisiones y conflictos pero detrás de todo eso hay un impulso al equilibrio a lo que podríamos llamar a lo óptimo a la armonía los chinos tenían un concepto que es el Tao que lo describe perfectamente entonces el Tao es eso es ese equilibrio o armonía natural a la que va todo la segunda y tercera ley de Newton cada acción obtiene su reacción opuesta y contraria y eso está vinculado con el concepto de karma por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de nuestro pensamiento yo por ejemplo durante muchos años no le daba importancia al pensamiento daba importancia a mis acciones externas sí pero el pensamiento no tanto a la palabra tampoco tanto o sea pues pero ahora he entendido que es importantísimo cuidar los pensamientos cuidar las palabras porque las palabras son las herramientas del pensamiento cuando tú estás pensando estás mayormente hablando contigo mismo también manejando imágenes y conceptos vale pero mayormente cuando estamos pensando estamos hablando con nosotros mismos y tenemos que tener muchísimo cuidado de 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 cómo hablamos y y cómo lo estructuramos y y qué es lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos no y las repercusiones de todo eso hay un hay hubo un un tibetano un un santo tibetano que 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 escribió un verso que no voy a no voy a citar la primera parte del verso pero la las últimas dos líneas de esas de ese verso son muy significativos dice el necio imagina en su mente que sus que sus pensamientos sólo son pensamientos es decir los pensamientos tienen una repercusión fisiológica en el organismo porque piensa que nosotros somos 72% agua y ya se sabe por los estudios que ha hecho el japonés no me acuerdo su nombre era como algo como emamoto o tal algo así pero ha hecho estudios donde ponen un un plato de agua y la gente le dice cosas agradables a esa agua y tiene una estructura el agua después diferente a que si insultas el agua por ejemplo es increíble pero la naturaleza es muchísimo más sensible de lo que nos imaginamos en este sentido Simon ya que hablábamos también de la desprogramación o desautomatización hay algo que se ha olvidado completamente en los yogas modernos y es que el yoga que antes que nada es una técnica para la superación del sufrimiento es también una técnica de contramecanicidad es decir si el cuerpo se mueve incontroladamente el yoga trata de que permanezcamos quietos si la mente divaga el yoga trata de que la mente se concentre si la respiración es espasmódica y regular el yoga trata de que la respiración sea uniforme y pausada técnica de contramecanicidad y te planteo esto porque mira hace justo unos días acaba de reeditarse una obra mía que se llama el manuscrito secreto del fakir que es la tercera parte de mi trilogía el fakir y en esta tercera parte el maestro la figura central surez de todo este relato muere conscientemente y entonces se utiliza una serie de enseñanzas de técnicas para autoprovocarse esa muerte consciente que ya aparece en infinidad de referencias en el yoga ¿crees que a través de esa decodificación desprogramación podríamos saltar fuera de esa que tú has llamado la mente terrena la mente de la naturaleza para realmente abandonar este cuerpo de una forma consciente? Bueno tú lo has dicho abandonar el cuerpo es desconectar la mente o sea esa mente de la naturaleza o es desconectarla de la mente pensante y el cuerpo físico es desconectarlo pero esa desconexión se puede producir en samadhi sin que sea definitiva o sea hay gente en coma por ejemplo alguien que ha estado en coma en un hospital meses está desconectado o sea hay algo ahí desconectado pero que luego luego se puede volver a conectar ¿no? claro ahí no habría consciencia porque tú mismo tú mismo fuiste a visitarme al hospital cuando yo estuve tres semanas en coma profundo me acuerdo que luego cuando desperté allí estabas tú visitándome pero era inconsciente esta muerte consciente es que a través claro de un acto de plena consciencia irías como tú dices desconectando lo que le da vida al cuerpo ya bueno esto yo lo desconozco porque todavía estoy estoy ahora conectado al cuerpo ¿no? pero de hecho cada noche cuando dormimos y entramos en el sueño profundo es una desconexión lo que pasa es que se vuelve activa la mente y la mente pensante lo que nosotros consideramos nuestra identidad y persona se vuelve a reactivar cada mañana cuando lo hablamos esto también nos llevaría a otra especie de campo bastante inexplorado que es el de tomar conciencia de nuestros sueños porque determinados yoguis nos dicen que si tú en los sueños por ejemplo cometes un robo un asesinato no te pueden meter en la cárcel pero que eso deja una estela kármica una huella negativa en nuestra propia subconsciencia bueno puede ser yo no sé si te acuerdas que me presentaste hace hace medio año más o menos a un a un a una a una persona que vivía en Barcelona Prakash que es indio y precisamente él tiene unos estudios hechos porque él mismo experimenta el sueño profundo con un grado de conciencia presente y sería interesante que Alex le invitara al programa para hablar de este tema porque él es un poco su caballo de batalla ahora mismo porque ahí nos volveríamos a preguntar qué lado de la conciencia permanece vigil y consciente precisamente cuando el tema Ramiro es que este espejo al que me he referido antes tenemos no olvidar que este espejo al igual que el espejo en tu cuarto de baño cuando tú entras en tu cuarto de baño y te miras al espejo ese espejo refleja lo que le pongas delante lo que pasa es que el espejo de la conciencia no sólo refleja una imagen visual está reflejando todo está reflejando patrones visuales auditivas sensoriales de todo tipo y todos los pensamientos y emociones que puedas tener o sea todo por eso en el sueño con el sueño donde todavía nuestro personaje está pululando por el mundo de los símbolos y ahí se ve clarísimamente nuestra capacidad de engendrar el cine interior ¿no? ¿Podríamos llegar en este sentido aunque parezca psicología ficción a separar o distanciar temporalmente la conciencia de nuestra persona física y de nuestro cerebro por tanto? Bueno la conciencia está siempre ahí inalterada y funciona como un espejo fiel de lo que se le pone delante o sea la prakriti la shakti hace mente cuerpo hace sus danzas y todo lo que ella proyecta y fabrica y inventa y imagina se proyecta se le devuelve o sea se refleja eso la esclavitud la esclavitud sería estar identificado con eso y la libertad sería poder independizarnos de toda esa malla y todo ese juego de luces y de sombras exactamente exactamente pero ya ya si al menos intelectualmente aceptamos que existe este espejo multidimensional universal que además tiene luz propia es allí donde está la luz de la la luz de la conciencia hay el famoso el Upanishad del Kaza Upanishad que dice no brilla allí ni el sol ni la luna ni las estrellas cuanto menos este fuego sin embargo es esa luz que todo lo ilumina eso está muy acorde con una enseñanza que ahora no podemos profundizar pero que es riquísima en conceptos y en experiencias que es el saibismo de Cachemira de Cachemira tengo dos libros sobre eso que pongo en la lectura recomendada de mi libro que son increíbles y ahí Shiva es el espejo y Shakti es la prakriti que danza y hace lo que sea ya llevándolo a un aspecto práctico lo que tendríamos es que lograr conectar y establecernos en nuestro Shiva interior atento desapasionado ecuánime independiente y no dejar que la Shakti la Maya la gran bailarina cósmica nos absorbe nos absorba y nos haga perder nuestra propia identidad real y eso es meditación indudablemente en los antiguos historias mitológicas sobre los dioses hindúes que siempre al igual que los griegos hasta los más grandes dioses caían caían en las redes de Maya había había un ahora no recuerdo quién era pero había uno de los dioses engendró una hija y era tan atractiva la hija que se enloqueció exactamente esto en la mitología hindú está lleno volviendo a lo que acabas de decir antes yo desde mi postura actual creo que no se trata de controlar no se trata de 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 hacer nada antinatural nosotros nos hemos vuelto antinaturales por por la el el proceso de un pensamiento fuera de control durante milenios y porque nos hemos desnaturalizado con con todo este intento de 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 enfatizar lo placentero y confortable y agradable y dejar de lado todo lo que no nos gusta él lo dice todo lo opuesto pero eso es el dolor ignorante porque no puedes tener uno sin el otro que la misma identificación el mismo mecanismo o sí que mecanismo de identificación engendra ambos distorsiones del del neutro del tao del dim entonces se trata de no hacer nada que es lo más difícil que hay que es lo más difícil que hay porque nosotros la mente pensante sobre todo es un es un es un es un loco es un loco del trabajo está todo el tiempo intentando doblegar a la naturaleza para que se comporte como debería de comportarse con lo cual está sacrificando lo real en el altar de la abstracción siempre al final volvemos a la vieja instrucción mística el secreto está en parar el secreto está en parar para no claro ya lo dice el viejo testamento la frase exacta a ver si en los salmos en los salmos se dice en inglés es be still and know that I am God estate quieto y sepa que yo soy Dios esas 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 cinco palabras del viejo testamento es la totalidad del yoga estamos en una frenética carrera pero tú lo has dicho hace un precipicio todo el mundo dice sí, fantástico pero nadie lo hace al contrario todo está dicho pues Simon pero yo soy más optimista como estamos preconizando el arte de parar ya tenemos que parar porque le estamos dando demasiado trabajo a nuestro gran amigo Alice en absoluto amo mucho a la vida y veo que a pesar de todo esa tendencia homeostática a la armonía la lleva a la vida y está siempre presente y nunca ausente entonces lo hacemos cada noche cuando hacemos un descanso pero que lo ama pero yo diría que no basta con eso que es bueno no, no, no claro que no lograr que la meditación intervenga también en nuestra vida cotidiana lo que pasa Simon es que los años te han llevado de la que era antes en ti la vía del guerrero que eras un gran guerrero a la vía del agricultor que son dos vías son dos vías que han estado siempre en la búsqueda espiritual el guerrero más creando conflicto para crecer y desarrollarse el agricultor es si se quiere un poco más pasivo pone todos los medios para que florezca la huerta y luego se relaja porque él ya no puede estar pendiente de si llueve o no llueve eso ya son variables que escapan a la voluntad tú has pasado de ser un gran voluntarioso a estar un poco más ahora en la senda del agricultor aunque estoy seguro me atrevo aunque eso del jardinero aunque estoy seguro me atrevo a decirle a decir lo que todos los días haces Kung Fu Tai Chi Yoga Meditación y un largo etcétera luego queda mucho de ti del antiguo guerrero espiritual vamos aguantando lo de Voltaire el gran filósofo francés hay que cultivar tu jardín pero eso también es una parte importante dejarle oye ya vamos a dejar descansar a Álex dejémoslo Álex no yo estaba esperando mi turno venga ahora ahora viene el turno oye Álex se va a sentar en mi silla no 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 si para ahora no no tú ahora vas a tener también Ramiro está en su casa ya muy bien pues nada Álex gracias de nuevo por invitarme a encantado a hacer lo que puedo aportar y siempre es es poquita cosa pero algo es algo bueno pues mira ahora que estamos aquí yo he estado escuchando y ya que Ramiro te pone en apuros voy a decir yo te pongo en otro apuro y si al hilo de la reflexión que estaba haciendo ese mundo que a ti te cabrea resulta que es no es ni bueno ni malo sino exactamente lo que tiene que ser y que tú sinceramente has construido una opinión acerca de ello con toda tu subjetividad y precisamente el mundo que tenemos es exactamente lo que necesitamos porque quizás ni siquiera haya cosas buenas ni malas sino que a ti te gusten o no en base en base a tus valores en base a tus principios te parece algo inaceptable o aceptable y quizás sencillamente todos nuestros problemas y todo nuestro sufrimiento venga de la no aceptación del mundo que está ahí te guste a ti o no acepto Alex pero cuando ves que hay sufrimiento innecesario tú estás diciendo que ningún sufrimiento es innecesario y todo es lo que tiene que ser desde un punto de vista yo entiendo que eso es un argumento perfectamente válido o sea como decía el gran Mahavir las perspectivas y las visiones son válidas desde ese punto de vista pero hay múltiples puntos de vista los antiguos indios tenían unas concepciones de ciclos de tiempo enormes en las que había edad de oro edad de plata edad de bronce y la de la de la de hierro en la que estamos ahora entonces pues tienes razón desde desde el punto de vista de los antiguos indios pues estamos en el invierno por decirlo de alguna manera y no en el en el dulce verano no déjame un segundo porque creo que Ramiro no está volviendo creo que está intentando entrar y no puede dame un segundo estábamos haciendo una reflexión entonces por no volver de nuevo a toda la reflexión déjame acabar el final de esta que es bueno si esto es así hablamos de manzanas podridas hablamos de gente buena y gente mala pero si todo es una construcción subjetiva realmente existe el bien o el mal o es que el mal a ti no te gusta el mal es lo que el mal es lo que ocurre pero que tú no estás de acuerdo y el bien es lo que ocurre pero que tú sí estás de acuerdo en función a tus valores tu la interpretación que pasa por por tu mente y por tus códigos que has generado el problema fundamental es la ignorancia siempre hay personas que piensan que puede haber una conspiración y que hay organizaciones que adrede están haciendo esto y aquello desde una perspectiva puede ser así pero detrás de eso si actúan así es por ignorancia porque aquí o florecemos todos o no florecemos ninguno o sea la vida es un conjunto no puede haber buenos y malos y que le vaya bien a fulanito pero mal a menganito o sea esto lo que sí vemos en la naturaleza es que lo que la naturaleza la naturaleza a nuestros ojos parece muy drástico y muy brutal pero eso es solo nuestra valoración ¿no? A eso voy en la naturaleza lo que está en plena forma prospera y lo que está débil perece a eso me refiero un lobo que se come un cabritillo recién nacido puede parecer cruel o puede parecer totalmente natural sí exactamente por lo tanto las cosas buenas y malas del mundo ¿son realmente buenas o malas? ¿o son que después de pasar tu filtro? son nuestros criterios o sea esos son nuestros criterios Alex pero las tenemos las tenemos de ir valorando si son válidos o no bueno pero podríamos decir en vez de mal y bien luz y oscuridad o en vez de mal y bien ignorancia o consciencia yo dañar a los a otro ser humano desde mi punto de vista es es dañino no es no es una actuación correcta no es falta de consciencia o ignorancia la consciencia también del corazón es que hay dos mentes la mente cerebral y la mente del corazón la mente del corazón nunca puede hacer daño usted está está libre de egoísmo de agaricia de odio de celos pero la mente pensante como está tintada por todas esas corrupciones es la que hace daño si entendemos por daño causar o no causar sufrimiento y si no hay mente del corazón es decir un psicópata que asesina 30 niños y no se siente mal en absoluto es malo o es que sencillamente no tiene una capacidad de sentirse mal por ellos siquiera bueno estás poniendo unos ejemplos muy extremos yo desde luego no no estoy en una posición de juzgar sobre eso ni nosotros podemos saber si se siente mal o no se siente mal aparentemente personas en las guerras que han mandado ejecutar a mucha gente lo han hecho tan campante pero a saber a saber cuando en el momento de la muerte ese espejo de la conciencia te enseña tu propia cara eso es otro cantar eso es otro cantar lo que sabemos todos es lo que es grato e ingrato lo que es agradable y desagradable lo que es sufrimiento y placer eso lo sabemos todos indudablemente entonces si todas estas técnicas de autodesarrollo lo que nos enseñan es a superar o debilitar o liberarnos del sufrimiento no parece no parece razonable que estemos generando más sufrimiento a los demás y a nosotros mismos aunque no lo viéramos desde un punto ni siquiera de vista ético virtuoso pero no es razonable que yo esté poniendo más sufrimiento en el sufrimiento de las demás o añadiendo sufrimiento a mi sufrimiento el gran Mahavir lo tenía clarísimo él es el que ha sentado la base de la de Ahimsa que es es la es mucho más que no violencia es no hacer daño a ningún ser viviente si es posible eso es la base de de la ética y de la moralidad de todas las tradiciones del mundo o sea eso es sentido común sentido común quiere decir precisamente sentir la comunidad no dividir entre buenos y malos o estos y aquellos ¿no? entonces en el caso de por ejemplo una persona que durante una etapa de su vida hace daño a otras pero una vez pasada esa etapa de repente se da cuenta del daño que ha hecho y se da cuenta de que antes no lo veía eso quiere decir que antes era malo y después es bueno no que antes era ofuscado y ahora es lúcido antes no era consciente de lo que estaba haciendo y ahora sí por lo tanto no se habla de maldad o no se ponía en el lugar de los otros no empatizaba no tenía compasión ha alcanzado un nivel de autodesarrollo o de evolución en el que empatiza con los otros seres sintientes y se da cuenta de la misma manera que yo no quiero que me hagan daño no voy a hacer daño de la misma manera que quiero que me ayuden voy a ayudar a los demás por lo tanto no hablamos de bien y mal hablamos de alguien que de repente es consciente es que la actitud de los héroes del pasado en el yoga era prefiero morir que hacer daño eso es eso es una demostración y ejemplo vivo de lo que debería ser esta sociedad morir antes que hacer daño y es todo lo contrario para no morir además en esa muerte del cuerpo se alcanza la inmortalidad precisamente no no hay muerte excepto de de las ideas y del cuerpo la mente y el cuerpo puede morir pero no pero no es lo que acabamos de apuntar eso eso es inmortal otro adagio Simon que tú y yo recordábamos mucho que es complementario vale más morir en el campo de batalla que una vida de derrota y una vida de derrota es una vida sin consciencia y sin compasión y para eso es mejor morir efectivamente consciencia y compasión la salto muy de acuerdo bueno después de esta reflexión yo te pregunto Simon porque como como ha ido fluyendo por donde ha ido te pregunto ¿hay algo donde quieras tú hacer hincapié hay algo que que no hemos preguntado pero que sería interesante que tocáramos yo creo que hemos 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 acabado hablando de la actitud ante la vida la actitud hay que irla despierta wake up que no 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 Gracias por ver el video.